A ver, bueno señoras y señores, hay un tema que nos ha puesto a todos nosotros a pensar durante los últimos días. Varios temas que se van a estar dando, varios movimientos que se van a estar dando en el cielo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que va a estar ocurriendo este 21 de agosto. El 21 de agosto va a estar ocurriendo en los Estados Unidos, o por lo menos en esta parte de Norteamérica, va a estar ocurriendo un eclipse donde el sol y la luna se van a encontrar y vamos a ver un movimiento que por lo menos en nuestra área hace muchísimos y muchísimos años que no se ven. Algunas personas incluso han llegado a pensar que esto podría estar marcando un movimiento profético en la Biblia, que podría estar hablando de lo que dice Mateo 24. Héctor Samuel con nosotros. Héctor Samuel, buenos días. Buenos días, Ray. Buenos días a nuestra querida audiencia. Bueno, me gustaría que buscara, si pudiera buscar por ahí, Mateo 24. Mateo 24. A ver, si tú puedes encontrar lo que dice esa lectura para que ustedes vean de qué estamos hablando y sobre lo que va a salir esta semana, lo del eclipse. A ver si tiene que ver una cosa con la otra. Específicamente, el versículo que nos estamos refiriendo es el 29. Mateo 24, 24, 29, habla sobre la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dice? Léemelo por ahí, Héctor Samuel. Dice la versión Reina Valera del 60. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así dice Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ok, vamos, vamos, vamos a hablar. Cuando habla de que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, podría estar hablando y no estoy marcándolo esto como como que esto es así, pero podría estar hablando de un eclipse. ¿Tú lo entiendes así o no necesariamente? ¿Qué tú opinas? Bueno, obviamente durante un eclipse solar pues el sol se oscurece. Exacto, o sea que sí podría estar hablando de un, claro, podría también ser el de que literalmente el sol se apague. Eso podría también ser, pero en este caso podríamos estar hablando de un eclipse. Entonces, eso es lo que va a estar pasando este próximo lunes cuando hay un eclipse que se va a estar marcando y algunas personas están diciendo que se podría estar tratando, que se podría estar hablando de ese momento. Ahora, yo tengo una duda y lo voy a expresar y si usted lo entiende de una manera distinta, me gustaría que nos llamara y nos dijera en la línea telefónica 407-930-1160 que nos dijera si usted lo entiende de otra forma. Mire, ahí está hablando de que eso ocurriría después de una gran tribulación y yo te pregunto, ¿nosotros en este momento podríamos estar viviendo una gran tribulación? ¿Podríamos estar ya en eso? Pues fíjate, eso es lo que me llama la atención este texto porque dice aquí e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, ¿a cuál tribulación se refiere? Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, porque ya nosotros nos hemos acostumbrado a guerra, nos hemos acostumbrado a protesta, asalto, nos hemos, o sea, si tú hablaras de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo hace dos mil años atrás, si tú hace dos mil años atrás hubieses hablado de la guerra de Vietnam, hace dos mil años atrás te hubieran dicho que esa es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque era una guerra como nunca la habían visto. Si hubieras hablado del terrorismo que se está dando en este momento, es una guerra como nunca la habías visto. Ese es un fenómeno, eso es un fenómeno que se está dando. Ahora voy con el otro antes de ir con Narciso que está en la línea telefónica. Héctor Samuel, voy a comentarte otra cosa que está ocurriendo. Tengo mi libreta aquí. Mire, esto va a ocurrir el 23 de septiembre. El 23 de septiembre, una constelación llamada Virgo, o sea, las estrellas, la constelación llamada Virgo va a estar saliendo junto con la salida del sol directamente. Esta constelación y esto que se va a ver el 23 de septiembre, y estoy repitiendo lo que están diciendo los científicos. Vuelvo y digo, mire gente, no confunda esto con el horóscopo. Esto no tiene que ver nada con con el horóscopo. O sea, no tiene que ver nada con con la con la astrología ni nada de eso. Tiene que ver con los hechos astronómicos. El 23 de septiembre sale una constelación que se llama Virgo. De hecho, ustedes ven aquí, aquí los que leen el horóscopo han utilizado Virgo y toda esa gente para supuestamente predecir el futuro, pero pero eso desvirtuando desvirtuando muchas cosas y dice la constelación de Virgo sale ese día con la salida del sol directamente y este movimiento que va a haber ese 23 de septiembre es similar al que se produjo en la estrella de Belén que guió a los magos en otras palabras, Héctor Samuel la la constelación de Virgo saliendo directamente el sol detrás de ella fue lo que se dio hace dos mil y pico de años fue el mismo movimiento que se dio hace dos mil y pico de años y hace dos mil años Dios utilizó un acontecimiento astronómico para comunicarse con el hombre ¿cuál fue ese acontecimiento astronómico? la estrella de Belén ahora Héctor Samuel quiero que vayas en este momento busca la reina Valera vete a Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 vamos a leer en este momento antes de pasar antes de pasar con Narciso vamos a Apocalipsis 12 ok ya lo tengo por aquí ok dice dice ahí el vamos ahí ¿qué dice el Apocalipsis 12? ¿desde el principio? desde el principio puede ser sí dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono ahí está bien hasta ahí está bien fíjese fíjese algo lo los los que están hablando sobre estas constelaciones de Virgo dicen que ese día también va a aparecer otras constelaciones es como como si todas las constelaciones se juntaran al mismo tiempo y tú sabes que digo a veces yo me he puesto a mirar al cielo y dicen mira ahí está la osa mayor y yo miro y no parece un oso pero de alguna forma le han llamado osa o mira ahí está este el la cacerola y tú sabes la osa mayor y lo ven y lo marcan así lo que te pregunto entonces es y lo que yo quisiera preguntarle a los oyentes ok cuando habla aquí en Apocalipsis 12 y dice que habrá una mujer vestida de sol o sea que se refiere una mujer vestida de sol que aparecerá se refiere literalmente y voy a ser un poco fuerte en este comentario se refiere literalmente a una mujer vestida como si fuera vestida para Halloween como si fuera un sol como se visten de la estatua de la libertad se refiere a eso o se pudiera estar refiriendo a esta constelación que aparecerá con el sol detrás yo no puedo afirmar que de eso se trate pero por eso traigo el tema y ustedes saben que yo traigo en este programa tema bien profundo para que nosotros simplemente opinemos vamos a estar hablando de esto ya mismo pero vamos al 407 930 1160 Narciso en línea buenos días Narciso buenos días Mr. Ray que tal muy bien muy bien que tu piensas de todo esto mira yo comparo las creencias con los sueños ok dijo un gran filósofo los sueños sueños son pues la creencia creencias son fíjate eso de constelaciones eclipses esas son cosas que podría decirse que son cíclicas porque yo me recuerdo que en los años 90 a principio hubo un eclipse un eclipse de sol en santo domingo trabajaba en un hotel y salía a verlo se tapa o sea cuando un planeta se interfiere ante otro pues se tapa el sol y hasta luego las aves se descuestan porque creen que está de noche porque son animales pues que no son racionales como nosotros nosotros lo entendemos lo que es el eclipse hoy día que estamos civilizados pero yo creo que cuando los seres humanos estaban incivilizados pensaban que eso era una cosa del otro mundo y que se yo bueno o sea que cuando que cuando los seres humanos estaban incivilizados pensaban que era otra cosa de otro mundo pero estos humanos que escribieron la biblia le llamaron le llamaron a esto luna de rojo le llamaron movimientos estelares entonces de donde ellos sacaron tanta inteligencia así como tú dices eran incivilizados no pero ya cuando cuando se cuando se habla de eso de constelación de iglesia tú sabes que ya en aquellos tiempos hubieron hombres muy geniales por ejemplo este como Platón tú sabes Sócrates eran gente muy avanzada bueno entonces quiere decir que quienes escribieron la biblia eran gente muy avanzada podría decirse sí pero estaban equivocados con esas creencias esas cosas tú sabes que los primeros seres humanos creían que los terremotos que los relámpagos creían cosas del demonio qué sé yo creían y hoy día todo eso se puede explicar a qué se deben esas cosas yo así era que creo en la ciencia tú sabes yo soy muy muy bueno pues entonces la ciencia está diciendo que este 23 va a ocurrir lo que dice Apocalipsis 12 que la ciencia la ciencia se está dejando llevar por la biblia o la biblia se adelantó a lo que la ciencia iba a decir pero son coincidencias tú sabes Narciso pero fíjate una cosa tú crees tú crees en la ciencia pero cuando te lo confronto con la biblia empiezas a dudar de la ciencia no 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 yo no no será que tú simplemente no crees en la biblia y ya y aunque aunque te la prueben siempre vas a decir que no la biblia no es un libro científico bueno pero pero no 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 es un libro científico pero es un libro que tiene ciencia y de hecho lo que lo que la lo que la NASA está diciendo que va a pasar ya era algo que estaba escrito en la biblia la biblia tiene muchísimas cosas buenas muchas cosas buenas que se aplican para la crianza de los hijos para el trato con los seres humanos hay muchas cosas buenísimas ahí pero tiene muchas cosas que son tú sabes para estos tiempos bueno pues muchas gracias Narciso por tu opinión vamos bueno continuando con el tema lo que hablábamos es lo siguiente mire el eclipse que va a estar ocurriendo este próximo y ayer hablábamos este próximo 20 20 el lunes próximo lo que hablábamos el lunes próximo estábamos hablando este eclipse algunas personas han dicho que podría estar hablándose de lo que dice Mateo 24 de que el sol se oscurecerá ayer hablábamos también algo interesante sabes cuando Héctor Samuel se va a repetir el próximo eclipse sobre nuestra área en 7 años ok o sea mírate esto antes antes de de en los últimos otro eclipse fue en el 1918 o sea 99 años atrás sí pero desde el próximo lunes comenzarán a correr 7 años para que vuelva a pasar el próximo la diferencia de este primer eclipse y la diferencia del segundo es que este primer eclipse va a correr de este a oeste y el próximo eclipse va a correr de sur a norte ok pero pero van a pasar exactamente 7 años y en esos 7 años también se va a marcar que dentro de esos 7 años que comienzan que comenzarían a correr el próximo lunes dentro de estos 7 años se va a volver a repetir la misma constelación y la misma escena que se dio hace 2000 años atrás ok wow o sea probado científicamente mire gente no estoy diciendo que eso va a marcar el inicio la llegada no estoy diciendo que en esos 7 años va a haber la gran tribu yo no sé ni tengo idea ni me preocupa tampoco la gran tribulación eso no me quita el miedo o sea a mi no a Narciso si le debe quitar el miedo porque porque la conversión del ser humano viene por el creer y pues el que quiera poner sus esperanzas en la ciencia pues la pone en la ciencia yo pongo mis esperanzas en Dios pero pero todo esto se está dando al mismo tiempo y da la casualidad que lo que están viendo y lo que vamos a ver el próximo 23 de septiembre es algo parecido a lo que está a lo que está diciendo Apocalipsis 12 yo no puedo decir si esto se ha repetido en otros momentos no sé en Apocalipsis 12 uno dice apareció en el cielo una gran señal donde fue que apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol y este próximo 23 va a aparecer en el cielo una gran señal la constelación de Virgo con el sol saliendo detrás de ella que eso es un fenómeno raro que los científicos están pendientes a verlos ese 23 porque va a ocurrir ese 23 ni idea no tengo ni idea Héctor Samuel hay gente en el cuadro efectivamente tenemos a dos personas en la línea telefónica buen día quien nos habla buenos días buenos días Miguel buenos días Miguel mira buenos días para Samuel también mira Ray me gusta siempre no sé es que yo trato de estudiar y aunque la iglesia cuando me toca a mí predicar yo casi siempre lo acabo de dar una clase no sé predicar realmente no sé tú eres más un maestro tú eres más un maestro entonces siempre que yo hablo con alguien en el caso de Narciso a veces yo no sé cómo tú no le puedes hacer una pregunta tan sencilla como esta ¿cuántas veces ha leído la Biblia? no quiero que Narciso sea el tema Miguel no porque vamos a entrar en el tema de la claro bueno me consta que la ha leído porque yo le regalé una sí yo sé pero para ayudarlo porque a él hay que yo a Narciso que me lo critique tiene problema conmigo porque a mí aunque no lo conozco entonces él es un oyente fiel de la emisora y cuando nosotros mencionamos el nombre de él es para bien es decir para ayudarlo y la otra es sobre la ciencia a qué se le llama ciencia olvídate del nombre Narciso a qué se le llama ciencia ok pero vamos a hablar de las constelaciones a ver qué ahí vamos a las constelaciones porque las constelaciones este lo que es la lo que tú hablaste de las señales cuando tú le yo no estoy en contra de lo que está diciendo pero cuando uno lee la Biblia que es lo que es la teología esos son señales pero tú tienes que leer el capítulo 23 para que tú puedas entender qué es lo que quiere decir el capítulo 24 el capítulo 23 de Mateo Mateo entonces ese capítulo 23 está hablando ya aparte de otras personas que podamos opinar de otras cosas cuando tú lees el capítulo 23 te vas dando cuenta de qué está hablando Jesús a qué se refiere Jesús aunque todo es una extensión también no es una extensión de lo que va a pasar en nuestros días pero por ejemplo cuando Jesús habló de la tribulación de aquellos días según yo tengo entendido Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar en el templo de Jerusalén y el templo iba a ser destruido y los discípulos se le acercaron y le preguntaron cuándo serán estas cosas y Jesús entonces le dio la explicación y le habló inclusive de las señales y aunque tú tú tienes mucha razón porque también la palabra estrella se le llaman a los meteoritos en el tiempo antiguo se le llamaban a lo mismo que uno veía se le llamaban ellos tenían un vamos a decir meteorito una confusión con eso y la primera caída de las estrellas que fue una lluvia completa completa de las estrellas para que se cumpliera una de esas profecías fue el 13 de noviembre de 1833 busca en tus mataburros por ahí como le decimos nosotros y vas a encontrar que las señales que Jesús mencionó prácticamente esas señales se cumplieron aunque estas son extensiones de aquellas señales o sea que tú crees que ya estas señales están de más porque ya todo ha ocurrido no 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 es que estén de más te pregunto te pregunto porque Jesús dijo que habrán señales en el sentido plural en plural no en singular entonces pero una de las de las primeras las grandes la señal más grande más grande más grande vamos a decir por decir así que se haya conocido fue el 13 de noviembre ok pero 1800 ¿cuánto Miguel? 1833 que fue una te hago una te hago una pregunta te hago una pregunta dice aquí e inmediatamente después de la tripulación de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre del cielo quiere decir que la señal del hijo del hombre en el cielo debía haber aparecido en el 1834 escucha Ray escucha te pregunto si yo te voy a contestar ahora mira la biblia tiene es decir tiene un orden pero ese orden no quiere decir que va a ser el orden es al primer día al segundo día ahí no dice después de aquellos días el primer día va a pasar o sea que pueden haber pasado montones de años claro porque acuérdate que Dios dice que para él mil años es como un día y los montones de años pueden ser después en el en el en el 2017 es decir exactamente por eso yo no te quito la razón ok se cumplieron inclusive lo de la luna también pasó más o menos en esa época no tengo aquí la fecha exacta porque estoy manejando y no tengo pero más o menos el oscurecimiento grande de la luna que se puso roja 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 fue más o menos en esa época también que fue una de las señales oye pero pero por otra parte Miguel te voy a decir yo he visto yo he visto ya como como tres lunas rojas ok y antes y en los últimos años y antes de eso yo nunca había visto tantas lunas rojas seguidas pero tuviste alguna luna roja 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 como sangre la ha visto así como que la has visto alguna vez bueno la la que yo vi la que yo vi estaba bien colorada bueno no 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 era no era violeta ni era amarillita tirando a rojo no 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 yo he visto las amarillas tirando a rojo aquella estaba colorada Jesús no era divino Jesús no era divino era un profeta porque Jesús también fue un profeta y todas las señales que él dijo que iba a pasar inclusive la destrucción de Jerusalén porque realmente aquí no va a quedar tierra sobre tierra fue en el año creo que fue en el año 70 cuando la gran destrucción Jesús lo mencionó eso es así antes del año 33 y todas las profecías se fueron yendo cumpliendo toda una por una y lee el capítulo 23 y te vas a dar cuenta por qué Jesús bueno no no me no me hablaste de las constelaciones pero pero gracias por el tema tengo el cuadro lleno en este momento tengo el cuadro lleno y me gustaría irme con el tema de el lunes del eclipse y de la de lo que va a ocurrir el 23 de septiembre llamada telefónica buenos días adelante Héctor Samuel buenos días la terapia de la mañana ¿quién nos habla? Pablo ¿cómo están ustedes? buenos días Pablo adelante Pablo muy bien cuéntanos a ver qué te pasó qué tú piensas de todo esto esto es casualidad o qué no 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 mira tú sabes que te voy a hablar primero sobre los que de la gran tribulación y sobre los cuatro días de oscuridad que menciona la Biblia que vendrán ya de oscuridad número uno cuando vengan esos días de oscuridad va a coger a todo el mundo de sorpresa nadie se lo enterará ni siquiera la NASA de la ciencia va a poder contender guau qué pasó cómo suena por qué la Biblia es clara y dice que cuando venga el día de la venida del Hijo del Hombre va a ser en oscuridad y va a ser como un abrigo y cerrar los ojos que todo ojo lo verán nadie va a estar preparado cuando lleguen los días en oscuridad ahí va a aparecer el Hijo del Hombre ahora cómo va a aparecer el Sol se divide en un extremo de doce horas máximo mínimo para dar luz una parte del mundo y luz a otro lado y la luna por igual mientras está oscuro por aquí la luna es que no alumbra ahora piensa cómo es que va a suceder eso sabes si tú puedes analizar bien la Biblia yo siempre he dicho que estamos en el mes séptimo de la mujer embarazada porque la palabra de Dios dice y serán como días de dolores de parte ¿sabes? que tenemos que ver ese punto de que wow si eres de dolor de parto o una mujer embarazada que va a parir ¿cómo es que este es amogeno? entonces todavía nosotros estamos viviendo un gozo estamos viviendo una tranquilidad cuando habla de que aquí en los Estados Unidos no hay persecución tú vive bien en tu casa tú tienes la tranquilidad en tu casa tú te la emisiona tranquilamente ahora cuando vengan los días de dolores rey tú no vas a poder ir a la emisora tú no vas a poder a la radio porque te vas a perseguir totalmente ¿entendiste? sí, entendí estos son estos son estos son partes de los que la Biblia habla que verán señales en los cielos de la venida del Hijo de Dios señales son señales es que Dios lo siente por eso por eso fíjate te hago esa pregunta porque porque por ejemplo tú estás diciendo que que va a ser así como verdad como siempre nos han dicho que va a ser como ladrón en la noche sin embargo en la primera venida hubo señales de hecho Isaías dio profecía dieron profecía a los profetas y se dieron las señales de hecho cuando apareció la estrella no dice que la multitud siguió la estrella no cuando apareció la estrella los magos siguieron la estrella los pastorcitos siguieron la estrella nadie más la gente la no podríamos decir que la estrella solamente la vieron ellos no la estrella la vio todo el mundo pero hubo hubo algunos que creyeron que eso estaba marcando algo y entonces por eso salió y de hecho Mateo cuando usted ve en Mateo 2 1 específicamente dice que cuando Jesús nació en Belén vinieron unos magos donde está el rey de los judíos así empezaron a preguntarle a Herodes ni Herodes sabía lo que estaba pasando ni Herodes sabía lo que estaba pasando y dice y mira lo que dice ellos habiendo ido al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo la señal estaba ahí pienso que la estrella todo el mundo la veía pero pasa como ahora todo el mundo puede escuchar de esta palabra todo el mundo puede escuchar de este mensaje pero no todo el mundo va a creer en él exacto en parte y tienes razón pero la palabra no se equivoque dice claramente que nadie sabrá el día ni la hoja cuando se dice nadie quiere decir rey que ni siquiera Jesús sabe cuándo va a ser el día cuando dice que Jesús el dador de la vida que por él fueron creados los cielos y la tierra ni siquiera él solamente el padre sabrá el día y la hora es falta cuándo va a ser eso menos nosotros los humanos acuérdate de esto de que cuando Dios fue a destruir a Solomia Gomorra Dios se iba a ir callando a mí de hacerlo pero que dijo él como se lo voy a negar a mi amigo Abraham entonces ahora te hago una pregunta si todo esto debe permanecer en tanto secreto herméticamente en secreto porque Dios se ocupó que Juan escribiera estas profecías en el libro de Apocalipsis y Daniel escribiera las profecías en su libro de Daniel estamos viviendo estamos viviendo o sea lo que te quiero decir es que aun cuando va a venir como ladrón en la noche hubo una intención de que el pueblo supiera las señales para que supiera cuando había llegado el momento exacto pero es para que la gente supiera si comenzamos nuevamente atrás cuando cuando se hizo el alta se hizo Noé comenzó a predicar ninguno creyeron interesante esto hasta cuando hasta que llegó el momento pero no hubo señales en el cielo que iba a llover bueno cuando iba a llover y se llenó ahí creyeron el cuadro el cuadro está lleno hermano vamos vamos a ver qué más qué más opina la gente gracias por tu llamada muy muy buen tema vamos a 407 930 ustedes saben 407 930 1160 para que usted pueda opinar en este momento antes de de ir con también las llamadas que van a ir entrando mire mire esto que está que estoy ocurriendo y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy en día en primer lugar no pretendo decir fecha de momentos que van a ocurrir ni nada por qué porque como dice el caballero que llamó anteriormente nadie sabe nadie sabe y yo creo que yo estoy completamente en desacuerdo con esa gente que empiezan a hacer videos y los ponen y dicen esto va a pasar el 23 de septiembre de hecho yo no creo que vaya a pasar el 23 de septiembre puede pasar hoy ahora mismo podría pasar pero pero yo no no creo así lo único que sí digo es que es una casualidad que cosas que tiene escrita la biblia la ciencia la esté confirmando en este momento que es una casualidad que la ciencia esté hablando de que el 23 de septiembre va a salir la constelación de virgo que ellos la representan para mí para mí no es virgo para mí son ocho estrellas ahí pero alguien algún día las marcó y le dio forma de mujer ese día va a salir la constelación de virgo con la salida del sol directamente en la parte de atrás de la constelación algo raro que pocas veces se ha visto y para mí es una casualidad que la biblia en apocalipsis 12 diga que apareció en el cielo una gran señal como lo llamo gran señal que es una señal un aviso una señal una señal no entre por aquí no vayan contra el tránsito pare cede el paso apareció una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza y una corona de estrellas lo que describe ahí según la NASA va a pasar el 23 de septiembre se va a ver la constelación de virgo vestida de sol o sea con el sol saliendo detrás se va a ver la luna ahí en mismo tiempo también y ustedes han visto la luna de día en la mañana cuando se ve bien bonita a un lado mientras el sol está saliendo al otro se va a ver la luna ahí y se va a ver una otra línea de estrellas sobre esa constelación eso o sea van a ver varias constelaciones de hecho no he seguido leyendo pero se habla de un ángel y hay otra constelación que algunas personas yo no he entrado ahí pero porque no quiero entrar ahí pero la ven como si fuera un ángel o sea vamos vamos y todo esto como le digo no es que oye la constelación va a bajar del cielo y va a ser no no es una señal pues yo no sé yo no me puedo meter en eso porque tampoco puedo meterme en porque dios decidió que la señal del nacimiento de nuestro redentor iba a ser con una estrella no me puedo meter en eso irisarri ya está en línea telefónica con nosotros buenos días irisarri buenos días qué te ha parecido todo esto más que interesante me tomaste el análisis que iba a hacer y pido disculpas porque no no tuve a tiempo tranquilo no te preocupes que lo importante es que ya estés aquí sí puedo añadir un poco más a lo que has dicho pero todo lo que has dicho es así lo interesante de esto es cuando discutías con Narciso el tema es que estas profecías fueron dadas en tiempos antiguos obviamente los hombres de aquellas generaciones por más que quisieran ver y describir e inclusive que se le diera de alguna manera u otra alguna información más allá de su de su capacidad de su intelecto de su preparación en conocimientos a la materia estamos hablando de la astronomía es interesante porque esta profecía cualquiera la ley dice yo no entiendo esto esto tiene que ser una mujer que se disfrazó de oye oye irisari si yo hubiese leído esa profecía que se yo ocho meses atrás yo hubiese entendido que una mujer se disfrazó de sol lo que pasa lo que pasa es que cuando veo las noticias yo que leo noticias todos los días digo espérate y esto y cuando empiezo a indagar veo y digo adiós espérate y esto no se referirá esto a esto no estoy diciendo que eso sea así pero pero es una casualidad que interesante tomando ese argumento tuyo de base mi pregunta es la siguiente los que creemos en las sagradas escrituras y en lo que está estipulado en ellas acaso este mensaje no es para generaciones futuras que hoy en día tienen la capacidad como también dice la escritura que los últimos días la ciencia aumentará en gran manera quién es el ignorante que se atreve a decir que la ciencia y el hombre no ha adelantado significativamente entonces no vive en este mundo porque es una realidad la tecnología más sofisticada la tenemos en nuestra generación como jamás se pensó la escritura no señaló eso los eventos que están ocurriendo no señalan lo que ya la escritura hace miles de años cuando no había telescopio thank you quiere eso decir que cuando no eso es bien eso es bien importante porque a veces hay gente que quiere poner como de ignorantes a los que escribieron la biblia y y y los que escribieron la biblia tenían más capacidad que los que que los científicos de ahora porque tenían más capacidad porque sin telescopio recibieron la revelación de lo que hoy es nuestro sistema así que adelante que el hombre con sus instrumentos y su capacidad y su conocimiento hoy puede corroborar lo que está escrito esto es bien sencillo el relato de Apocalipsis lo que está diciendo es que va a haber una constelación como esta una alineación una alineación de las constelaciones de Virgo y Leo en conjunto con Mercurio Marte Venus y Júpiter eso es lo que está sucediendo esa profecía es para esta generación que tiene la capacidad para aquellos hombres que tienen la capacidad y los instrumentos de observar las estrellas como no se podía antes entonces es bien interesante porque estaba relatando el proceso de la alineación conforme a Apocalipsis y quería añadirte que uno de los expertos en en estos eventos indica que cómo es posible que esto ocurra cuando está señalado un eclipse solar épico épico significa que es inusual esto no es usual esto es inusual y para colmo vas a tener lo mismo cruzando por el mismo continente de Estados Unidos pero a la inversa siete años después si o sea que no no va a pasar como pasó anteriormente que fueron cien años después no 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 correcto porque no en siete años vamos a ver esto dos veces marcando el inicio y el final y oye y qué casualidad que no es en diez años ni ocho ni seis ni dieciséis digo ni cien años en siete y no es eso porque en el continente americano entonces a la inversa entonces los expertos en astronomía se juntan con los otros expertos que tienen que ver con se me escapa el nombre de esto de estas personas que bregan con el movimiento de las placas y todo y dicen esto es un peligro significante para el continente americano si fíjate algo que yo quiero yo quiero decir algo y hay mucha gente que dice bueno no incluso gente que son estudiosos y maestros que cuestionan pero la propia palabra en mateo 24 37 dice más como en los días de noé así será la venida del hombre qué pasó en los días de noé pues mire gente exactamente lo que nosotros estamos viviendo en este momento todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento pasó en los días de noé entre ellos la gente que dijeron no va a llover nada ahora por qué decimos esto por qué estamos hablando de esto mire este es un tipo de mensaje que no se predica en muchas iglesias pero la venida del señor está cerca y eso usted ya no lo escucha predicar porque queremos que la gente esté feliz y contenta y qué bueno y cómo superarnos y cómo llegar a nuestro negocio total para dejarlo aquí en la tierra porque la venida del señor está cerca Ray antes de despedir el este segmento quería compartirte algo para aquellos que dudan busquen en los hallazgos astronómicos cuando cristo nació fue anunciado por una estrella pero oye esto cuando cristo comenzó su ministerio y fue bautizado para aquellos que les gusta este tema de la astronomía también hubo un astro nuevo que señalaba el comienzo de su ministerio o sea que que podríamos decir entonces que esto puede estar marcando el inicio del ministerio entre comillas del mesías esperado y y entonces oye oye me daste sin palabras y esa información la tengo te la voy a compartir luego cuando uno dice ok mire gente hay ha habido guerra si ha habido guerra ha habido rumores de guerra si ha habido rumores de guerra ha habido terremoto si ha habido terremoto ha habido pestilencia enfermedad si ha habido se están dando todo el mundo en un casamiento con todo el mundo si se está dando pues mire no falta nada Irizarry verdad son así ahora se está dando como se daba en los tiempos de antes o se está dando en uno en unos en unos aspectos extremos no se está dando en tiempo en aspectos extremos entiende ah oye esto con civilización y con leyes que no existían en los tiempos de antes exacto se dan como si no hubiera ningún tipo de conocimiento y ni tampoco leyes en este momento se da con el respaldo del gobierno con una supuesta civilización ahora eso es así yo fíjate yo quiero hacer una unas preguntas importantes es si Dios nos ha enviado anteriormente señales celestiales con sus estrellas como el día nos estará enviando señales en este momento nos estarán dando las señales que aparecen en el apocalipsis estamos nosotros tan ocupados con nuestra cotiniedad que que no nos estamos dando cuenta y no estamos mirando hacia arriba si Dios nos enviara hoy una señal que diríamos diríamos que eso es una casualidad o que eso siempre ha ocurrido los ateos más acérrimos y conocedores de esta materia dicen esta alineación es inusual no es normal lo que va a lo que va a pasar entre el 21 de agosto al 23 de septiembre es correcto y lo que va a volver a pasar siete años después eso es así pero vamos a hacer algo vamos a esperar que el tiempo sea nuestro mejor testigo eso es bueno gracias Irizarry excelente gracias por tu análisis y lo que va a pasar que va a pasar